¡Dito Cabe! ¡Dito Cabe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otro, otro! ¡Dale otra! ¡Otro, otro! ¡Dale otra! ¡Otro, otro! ¡Macho cuando nos matamos! ¡Mavisa! ¡No, no pasa nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Lalo! ¡Impocable! ¡Impocable! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Lapar! 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 ¡Lap ¡Pinto Cable! ¡Pinto Cable! ¡Pinto Cable! ¡Pinto Cable! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Que arde, güey! Estaba aquí un chico grande de la tienda, güey. ¡Que arde, güey! ¡Que arde, güey! ¡Pinto Cable! ¡Intocable! ¡Pinto Cable! ¡Pinto Cable! ¡Pantado! ¡Porca! ¡Pantado! ¡Venga,ame,ame! ¡Venga, vále! ¡Venga, vále! ¡Dale! ¡Intocable! 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 ¡Ay no me calla, verdad? ¡Fuego que tarde! ¡Fuego que tarde! ¡Dale! ¡Fuego que tarde! ¡Fuego que tarde! ¡Fuego que tarde! ¡Fuego que tarde! ¡Sáquese a la verga! ¡¿Para qué sirve el pendejo?!